El vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, junto a autoridades de la Administración de Acueductos y Alcantarillados, inauguraron la obra de mejoramiento de agua potable en una de las comunidades de escasos recursos de la ciudad de Santa Ana. Al menos 15 mil habitantes de alrededor de 26 comunidades de escasos recursos de la ciudad de Santa Ana contarán a partir de este día con mejor servicio de agua potable, ya que en esta zona el servicio era deficiente. Este es un gran día, no solo para Santa Ana como ciudad, como departamento, sino de manera especial para el sector de la zona oriente de la ciudad de Santa Ana. Este lugar que reúne a muchas comunidades. El tener agua ahora cambia la vida de las personas y en este caso está cambiando la vida de los santanecos. Que es lo más importante en este momento. Por eso es que estamos aquí. Porque aún, cuando aún no se decreta todavía el derecho constitucional al agua, que es un derecho que las Naciones Unidas ha recalcado, que es un derecho de la población, que tenga un derecho humano, un derecho constitucional al agua, el gobierno del presidente Sánchez Serén está cumpliendo ese mandato de las Naciones Unidas. Aunque aquí se opongan los que se quieran oponer. De acuerdo al titular de ANDA, en este año se han desarrollado 65 proyectos a nivel nacional, esperando alcanzar 207 proyectos comunitarios. Y la meta, aproximadamente para el cierre del 30 de mayo del próximo año, es tener 207 proyectos comunitarios adicionales a todo lo largo y ancho del país. Donde vamos a beneficiar a más de 150 mil salvadoreños, aproximadamente. Salvadoreños que nunca han tenido agua. De esta manera el gobierno a través de ANDA continúa su compromiso de llevar agua potable a todos los sectores del país. Para la División de El Salvador, Ivón Alballero.